Bienvenidos a nuestro foro, a la sede de la RTVA en La Cartuja. Hoy miramos a Granada y lo hacemos con el convencimiento de que la muestra de cante, de toque y baile que traemos... ...forma parte de esa renovación generacional. Vamos a comenzar con el baile y después tendremos oportunidad de escuchar al joven David Carmona... ...que es una de esas guitarras que pone en primerísimo plano nuestro escenario de hoy... ...al hilo de su nuevo trabajo discográfico. Y queremos también que se dé ese paso adelante del patraz de acompañar con el cante al baile... ...a hoy tener el protagonismo absoluto. El caso de Juan Ángel Tirado con la guitarra de Luis Mariano. El disco que viene a presentarnos David Carmona. Y el baile de una niña que ya desde temprana edad lo que quería era bailar. Y bailaba en todo sitio, en los recreos iba a la zambra hasta que forma su compañía... ...y hoy es una de las exponentes de ese baile genuinamente granaino. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a nuestro foro. Disfruten porque arrancamos con el baile de la moneta. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Fue en Santa la Moneta que representa esa generación, esa continuidad del baile granaíno en su esencia, hoy aquí desnuda de cualquier tipo de avalorios o de contenidos que habitualmente la llevan por los mejores escenarios del mundo con sus espectáculos y su compañía. Una de las funciones de este foro es ofrecer la posibilidad de estar en el escalafón, que diría un taurino, a aquellos artistas que vienen pidiendo ese primerísimo plano y esa es una de las intenciones y nos alegra poder cumplirla con los artistas que lo vienen pidiendo y es el caso de hoy. De hecho, lo vamos a ver cantar para bailar, pero queremos darle ese pasito para adelante, como bien dicen los flamencos, el cante pa' atrás, ese cante de acompañamiento al baile o el cante pa'lante y ahora toca el pa'lante y queremos que hoy se estrene aquí en nuestro foro. Sin perder granada, eso sí, nos vamos al cinturón, nos vamos a Santa Fe, de allí es su familia y con la guitarra que también es el denominador común en gran parte de este foro de Luis Mariano, al que hemos visto acompañar a La Moneta, ahora para acompañar el cante. Pido un aplauso para Juan Ángel Tirado. Queríamos ponerte en primer plano, hombre, tú ya vienes de cantar en los mejores escenarios, en la mayoría de las ocasiones cantando para bailar, también ganaste premios al principio, el premio de gente joven, también ganaste el premio de Los Montes, pero queríamos que tuvieras aquí en el foro ese sitio representando a Granada. Tú eres de Santa Fe, ¿de dónde te viene a ti el flamenco, Juan Ángel? Pues a mí me viene, vamos, de chiquitito, de muy pequeño. En fin, mi padre canta, no es artista, pero es canta y es mojitanito, y mi madre, ellos cantan con mucho sentido y sale del corazón y de ahí me sale, de ahí me sale de ellos. Tú eres un niño cantaor, se puede decir, o sea, empezaste a cantar desde niño, pero ¿cuándo sientes tú que profesionalmente el cante es lo tuyo? ¿Dónde es ese momento? ¿Cuándo se da ese momento? En verdad, bueno, prácticamente me llaman, porque yo era un timidito, tímido, la verdad, muy acortado, y me llaman para cantar y ahí prácticamente empiezo. Lo que pasa es que empiezo y ahí me doy cuenta, digo, bueno, pues, valgo, no valgo, valgo, no valgo, y al final digo, pues, pues, valgo, bueno. Bueno, ahí estás ahí, ¿no? Ahí estás ahí, lo vamos a demostrar, lo vamos a demostrar. Quine, ¿en qué espejo estás? Es una pregunta que me gusta hacerle a la gente que va a ir sucediendo en la generación, ¿no? Tus maestros, tus espejos, ¿dónde te miras tú para el cante? Hombre, yo, la verdad es que donde me miro bastante es en Camarón, un pedazo de monstruos, que lo tengan la gloria, y luego, pues, escucho a Chocolate, escucho a Terremoto, escucho a Talega, a Mairena, a Caracol, en fin, ya voy cogiendo, como se suele decir, ya es una empuja, ¿no? Una empujita ahí que va cogiendo de uno, de otro, de otro, y voy cogiéndolo todo. ¿Y de la tierra? ¿Quién te gusta? Hombre, pues, de mi tierra, como, si es que tenemos a lo mejor, y teníamos, que Dios lo tenga la gloria también, y era Enrique, Enrique Morente. Bueno, ¿qué cante nos vas a hacer? Voy a cantar por Malagueña y Amandolao. Señoras y señores, con la guitarra de Luis Mariano, el cante de Juan Ángel Tirado. ¡Gracias! 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 Música Y en mi barcón Estoy que a la noche te espero Ay, ay, senta y como voy en mi barcón Ay, cuando siento Ay, cuando siento Ay, cuando siento Ay, a mi fe me alivia El corazón Ay, toda la noche te espero Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, mi amor. Y el anón, cruz blanca del barrio, y un fe, de no te dormía. Y el anón, cruz blanca del barrio, y un fe, de no te dormía. Ay, fereno. Oh, que viene el día. Oh, que viene el día. En esta muestra de guitarra, en primer plano, la trae un joven que nos lleva a Illoran, de la familia de los Fernández, uno de los jóvenes, de los grandes valores de la nueva guitarra. Una de sus suertes en su carrera, en este maridaje con el instrumento flamenco, le llega cuando Manolo Sanlúcar, con 13 años, lo convierte en su alumno favorito. Y digo esto porque Manolo incluso llega a manifestar que es su heredero, es su hijo para el instrumento de la guitarra. Comparte con él el escenario. Aquí, en esta casa, ganó el concurso Veo Veo, siendo un chiquillo. Después, tiene el girardillo Revelación de la Bienal de Flamenco de Sevilla, el premio de la Peña a los Cernícalos. Tiene un bagaje artístico extraordinario. De hecho, ya grabó en aquellos tiempos un disco que se llamó Tratante. Pero este, del sueño de locura, es el que lo sitúa en esa primera línea y viene hoy a estrenarlo aquí con nosotros. Yo voy a pedir un fuerte aplauso para David Carmona. David, los que te conocemos desde que eras un niño, sigue siéndolo, pues siempre hemos admirado tu vocación de guitarrista. En el sentido de ser algo más que un instrumento, es tu vida. Y yo creo que ahí, una de las suertes, haberte encontrado con Manolo Sanlúcar, que forma parte de la producción de esta locura, de este sueño de locura. ¿Cómo es tu encuentro con el maestro? ¿Qué ha supuesto para ti encontrarte con Manolo Sanlúcar? Bueno, pues, Manolo, el encuentro fue muy joven. Y, por lo tanto, es mi maestro de toda la vida. Con 13 años, en los cursos que da en Córdoba, en el festival de guitarra. Y, a partir de ahí, me dio unas palabras de mucho ánimo y le gustó como lo que le toqué allí. Y, a partir de ahí, pues, empezó la relación. Hasta ya un poco más, con más madurez, pues, ya empecé ya a estudiar ya en su casa, viviendo allí, con Ana, a la que quiero tanto. Y, en fin, ya empecé a trabajar en su grupo y es todo. La verdad que le agradezco, estaré toda la vida agradecido a Manolo por haberme dado todo su conocimiento, todo lo que he aprendido, poder estar a su lado y darme su tiempo sin más, sin pedir, sin nada a cambio. El disco Sueño de locura que vienes a presentarnos cuenta con una serie de colaboraciones extraordinarias. Voy a poner dos ejemplos, Estrella y Arcángel. ¿Cómo has escogido ahí la selección de esas colaboraciones y los estilos, los palos, las composiciones? Bueno, con Estrella, yo soy de Granada y siempre ha habido una relación con su padre también. Alguna vez hemos coincidido y se le gustaba como tocaba y me hablaba que siempre estuviera ahí, al lado del maestro. Y, en fin, desde ahí, la verdad que le mandé los tangos y le encantó. Y el día de la grabación fue muy emotivo, hubo magia y ella se sintió bien como le fui llevando a la hora de producirle la voz. Y quedó muy contenta. Y a Arcángel igual, le mandé una soleada porque sabía que ahí, sobre todo en los cierres y los estribillos en agudo y en el grave, tenía una tesitura, un arcángel muy interesante y un flamenco y una afición. Y sabía que podía expresar aquello que yo tenía en mente. La guitarra que trae, ¿de dónde viene? ¿De qué taller viene? Esta guitarra, todo va relacionado con Manolo. Es de la marca que hizo Manolo Sanlúcar, que es de Palo Santo, de Brasil. Y es una, se llama así, marca de Manolo Sanlúcar. Creo que lo hacían los antiguos oficiales de Ramírez. Pero va con sus connotaciones y con la perspectiva que él tenía a la hora de construir una guitarra flamenca de concierto. Bueno, saldrá ahora con Agustín Díazera, que es uno de tus colaboradores en el disco, y también con José Lindio y con el Miquel en el compás. Pero primeramente nos vas a hacer una soleada que forma parte del disco. Sí, voy a tocar Rincón de la Solead, que es la solead del disco, de guitarra propiamente dicha. Pues con tu permiso, con los honores para el maestro Manolo Sanlúcar y este toque por Solead de David Carmona. Muchas gracias David por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ti. Aplausos 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 ¿Qué pasa? 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 Sí, sí. Eso era nuestro mayor entretenimiento. Jugábamos a bailar, a cantar, a hacer compás. Y bueno, nos divertíamos. ¿Tú traías antecedentes en tu familia de flamenco? Pues la verdad es que no. Vamos, que yo tenga conocimiento y que yo sepa de antepasados no me viene ni de los más cercanos. La verdad es que en mi casa se ha escuchado mucha música, desde el flamenco hasta otros estilos. Y bueno, yo me he criado escuchando música. Y el de cantarme por el flamenco fue una elección mía desde muy pequeña, que lo tenía clarísimo. Pero no ha sido inculcado. Así que yo creo que desde que nací estaba predestina a eso. ¿Quién te enganchó a ti para el flamenco? ¿Qué viste? ¿Cuál fue el momento ese en que dijiste, yo quiero ser bailadora? Pues la verdad que yo, referente en el baile que yo recuerde, pues Carmen Amaya. Yo recuerdo ese vídeo de ella en el pandero, que es algo así muy parecido a esto que tenemos hoy aquí. Y ese vídeo de ella en el pandero que a mí me... Vamos, yo bailaba hasta la música del telediario, como decía mi madre. Pero cuando yo vi eso, yo me identifiqué con eso, ¿no? Y ya tuve claro que yo lo que quería bailar era flamenco. Fuensanta, tú participaste también en el ritual de la danza, ¿no? De la zambra. ¿Llegaste a bailar en la cueva? Sí, desde los ocho años hasta los diecinueve. He estado, vamos, desde los ocho años. Era una niña cuando llegué allí y allí he echado los dientes en esto, ¿no? Bueno, una de las últimas obras que te hemos visto es una obra mística dedicada a Santa Teresa, ¿no? Y no amor humano. De eso a extremo duro, por ejemplo. Extremo hondo. Hondo. Y, por otra parte, vemos que eres una mujer que tiene unas inquietudes extraordinarias, ¿no? Porque creas un laboratorio urbano dedicado a la coreografía, que queremos que brevemente nos expliques qué es eso. Bueno, lo que nosotros hacemos en nuestro laboratorio de flamenco urbano, coreográfico de flamenco urbano, son jornadas de puertas abiertas en las instalaciones del Conservatorio de Danza Profesional de Granada. Y, bueno, son jornadas de puertas abiertas en las que hacemos investigación coreográfica, partiendo siempre desde nuestro lenguaje, que es el flamenco, y, bueno, estando abiertos a otro tipo de lenguaje y de disciplina. Hace unos tres años que estamos trabajando con este proyecto y yo no sé a dónde nos llevarán, pero sí sé que en mis inquietudes estaba el desarrollarlo y pude encontrar la vía con este laboratorio, ¿no? Porque la coreografía es algo que a mí me estaba llamando desde hace mucho tiempo, era una inquietud que yo tenía adentro y la mejor manera para poder desarrollarme como coreógrafa y experimentar con el respeto que le tengo a ese mundo de la coreografía, sabiendo los referentes que tenemos de los grandes maestros y coreógrafos. Pues la mejor forma era hacer jornadas de puertas abiertas, tener mucha gente a mi disposición con ganas de hacer cosas y, bueno, la verdad que ya se va viendo un poquito el fruto del laboratorio porque es un trabajo que hacemos a diario, algo que es continuo y en el que yo me estoy desarrollando como coreógrafa y cada vez se van viendo más pinceladas de esos derrotes que estoy tomando. Cuéntame, cuéntanos, mejor dicho, cómo se concilia la vida laboral de una bailadora con la condición de madre. Todavía estoy haciéndome a ello, todavía estoy aprendiendo a combinarla y se puede, se puede hacer, claro que sí, pero, bueno, sacar la energía no sabes de dónde la sacas, pero cuesta, sí cuesta. ¿Estuviste bailando hasta mucho tiempo? Sí, yo estaba bien de salud, no tenía riesgo en el embarazo y siempre con prescripción médica, siempre con mi doctor pendiente, pero yo estaba bailando hasta los siete meses y porque no podía bailar más. Porque la verdad que yo quedarme en mi casa sin moverme no lo concebía. O sea, que si el niño sale bailador no debe de extrañar en absoluto, ¿no? No sé lo que saldrá. ¿Te gustaría que fuera artista? ¿Te gustaría? A mí no me importaría, pero yo quiero que él sea lo que él elija hacer y que sea feliz con lo que haga y, bueno, yo lo apoyaré con lo que decida. Sobre todo que sea feliz y que tenga la posibilidad, como he tenido yo, de elegir hacer lo que le gusta y desarrollarlo, ¿no? Sobre todo eso. Eso es lo que quería decir, que tú al final hiciste lo que desde pequeñita quería hacer. Yo siempre he hecho lo que quería. Nosotros te agradecemos que entre lo que tú querías fuera venir hoy a compartir con nosotros un ratito en el foro. Nos vamos a despedir contigo. ¿Qué nos vas a hacer? Unos tientos asambrados con tangos de grana. Muchas gracias, Fuensanta, y a tu gente. Gracias. Gracias, Fuensanta, y a tu gente. Gracias, Fuensanta, y a tu gente. Gracias, Fuensanta. Gracias, Fuensanta. Gracias, Fuensanta. Gracias, Fuensanta. Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!